hola que tal amigos bienvenidos a esta transmisión en vivo de su amigo moneditas oficial el día de hoy amigos vamos a darle al máximo esperamos poder llevarnos buenos premios probablemente le demos a las fresitas no sé si al garachas goldfish a lo que ustedes decidan amigos vamos a estarle dando apuesta máxima recuerden que la apuesta más solicitada aquí en el canal de moneditas oficial y es por eso que a diario jugamos de 90 pesitos el tiro amigos es mínimo 1 máximo 90 ojo esta máquina es de pesos amigos por eso es que es máximo 90 muchos me han comentado que si son que si puedo jugar de 225 pesos aquí no me lo permite amigos ya que son 90 créditos como apuesta máxima 5 mil pesos de crédito crédito de inicio y pues ojo las máquinas lo más seguro o lo más probable que sean de 225 pesos son centaveras si tú le ingresas 10 20 pesos 50 pesos si le ingresas 50 te va a dar un total de 500 créditos pero si le ingresas un crédito un peso te va a dar 10 créditos es por eso que se llaman centaveras amigos porque no son maquinitas de a peso a ver compartan compartan esta transmisión antes de comenzar este buen juego amigos vamos 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 a ver cuánto se conectan el día de hoy como lo había comentado en cinco minutos me iba a poner en vivo probablemente me atarde un poquito más pero aquí estamos compartan compartan vamos a iniciar compartiendo para que se una más gente vamos a ver cuánta gente según el día de hoy amigos y le vamos a dar al máximo aquí las fresitas no se sigo el fish el garage las fichitas fruit cocktail 2 vamos a ver cuáles juegos bien el día de hoy y vamos a darle con todo amigos no se mira bien el crédito por ahí está diciendo daniel camarillo que no se mira bien el crédito déjenme en los comentarios si está un poco el problemita con la imagen y también déjenme con el audio amigos antes de iniciar el juego porque ya iniciando el juego ya no puedo modificar ahí se mira bien el crédito o o la imagen como si o el audio como se escucha amigos vamos vamos compartido dice le es más le es más gerardo saludos a su ciudad juárez chihuahua dice se ve súper bien están comentando que no se mira el crédito amigos a ver déjenme en los comentarios si se mira aquí el crédito si se mira bien y se escucha bien todo dice josé martínez si se ve bien iniciamos compartan compartan saludos para marcela garcía gracias dice ahí si se mira bien por ahí dice david luna miranda graba cuando cobres para ver si te da billetes o monedas amigos esa es una gran duda que han tenido varios de que de que si paga o de que si puedo cobrar y todo ese rollo he cobrado en algunas ocasiones pero cuando son premios de cuatro mil pesos para abajo siendo premios grandes amigos no se puede cobrar ya que la maquinita no cuenta con ese crédito y pues es por eso que en ocasiones se cobra y en ocasiones no y suelta monedas de peso esas otras sueltan monedas de peso nueve no muchas gracias para pablo ocampo a nos acaba de compartir 10 estrellas ánimo saludazo para pablo de parte de su amigo moneditas oficial salud para andrea olave hasta chile gracias por estar aquí en esta transmisión estamos comenzando amigos estamos comenzando la transmisión completamente en vivo dice ramón reyes altamirano 10 compartidas muchas gracias por compartir vamos a ver cuánta gente se anima a compartir el día de hoy amigos para que más gente se una andrea olave por ahí tiene la insignia de que comparte los vídeos muchas gracias para andrea por compartir a ver qué nos salta el día de hoy el día de ayer nos fuimos bien cuajados amigos la verdad estuvo bueno saludos nuevamente para pablo campo nos está apoyando hay macizo con las estrellas le agradezco el apoyo y seguimos jugando saludos para carlos y su esposa san juana de parte de su amigo moneditas oficial ánimo casi y no te alcanzo a ver dice y leana ceballos siempre citó vamos a darle doblaje 7 cuánto ganaste ayer ayer realmente nos fuimos como con unos tres de ganancia fueron 9 pero saludos para edgar tejero ahí nos está deseando suerte muchas gracias por esas 10 estrellitas ánimo le ingresamos como 6 y nos llevamos 9 vamos 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 cura vida dice will camp campbell vamos 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 está un poco ajustado está un poco ajustado ya nos está bajando el crédito iniciamos con cinco mil pesitos para los que se van uniendo iniciamos con cinco a ver si nos podemos llevar algo bien ahorita saludos para william hernández seguidor fiel desde el salvador ánimo muchas gracias por el apoyo vamos vamos saludos para antony yañez también dice que es el salvador de dónde me miran amigos de dónde miran a moneditas oficial de dónde están ahorita mirándolo que estaban haciendo cuando vieron que moneditas estaba en vivo saludos para rocio galindo vamos 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 100 pesitos saludos para pablo campo muchas gracias por el apoyo otras 10 estrellas doblaje nos empata difícil llegué yo por ahí comentaron es que se van los comentarios de volada obregón presente por ahí dice avio uribe vamos 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 de colombia dice diego romero monterrey dice josé francisco 230 6 un doblaje amigos para llevarnos 460 con el 6 vamos 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 honduras dice josé luis gómez saludos ya está esperando vídeo suerte desde nuevo casas grandes vamos 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 saludos desde la rosca dice alonso lópez saludos desde guadalupe nuevo león javier pantera vamos 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 comenten amigos 6 con el 1 6 con el 2 6 con el 3 6 con el 4 william hernandez estaba terminando de ver el partido de messi 3 dice cte juan se fue ni modo te voy desde mexicali dice flavio yael comiendo unos chetos dice eduardo esquivel compartan compartan amigos para que suena más gente muchas gracias para jesús pat que nos acaba de enviar 10 estrellas vamos 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 saludos para juan prieto hasta colombia luis pérez nos acaba de enviar también 10 estrellas muchas gracias para luis pérez y un saludazo vamos 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 70 pablo campo está apoyando macizo con las estrellas le agradezco a pablo campo por apoyarnos saludos para andrea olave desde osorno chile vamos 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 difícil veracruz de ciberidiana no quiere saltar amigos se nos está acabando el crédito 100 difícil zacatecas dice hector fuentes hector fuentes tiene ahí la insignia de que comparte muchas gracias por compartir se está acabando el crédito saludos para jogger tixe hasta perú a ver 120 doblaje difícil amigos alexander vázquez dice con mi cheve bien helada gracias para eduardo lópez nos acaba de enviar 10 estrellitas ánimo muchas gracias por el apoyo vamos 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 saludos para pablo campo hasta cancún josé alán pineda guamuchil sinaloa vamos 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 a ver que suelta el día de hoy amigos lo podemos ver que está un poco ajustada compartan macizo amigos para que más gente se una somos 726 ahí compartan compartan a ver si podemos llegar a las 100 no quiere no quiere dice alonso lópez ya cayeron las fresitas no han caído iniciamos con 5000 pesos y ya nos los quitó vamos a ingresarle un poco más ahí está ahí está 1500 1500 más a ver si nos toca un buen premio ustedes dicen si nos cambiamos amigos les seguimos aquí en las fresitas como ustedes gusten recuerden que las transmisiones son para jugar todos juntos y pues vamos a ver cómo nos va el día de hoy por ahí estoy viendo la posibilidad de abrir un grupo de whatsapp moneditas oficial comenten a ver quién le gustaría estar ahí en el grupo por ahí estaríamos realizando algunas dinámicas como antes algunos sorteos amigos algunos sorteos económicos para sorteos semanales me gustaría realizar pero todo sería por whatsapp ojo las cosas que yo haga y publique van a ser por transmisión en vivo amigos ya se reflejó vamos 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 hacer un grupo de whatsapp de moneditas oficial y pues a ver quién quiere a ver quién quiere ya lo teníamos pero ese grupo la verdad lo cerré era con el que se están realizando los sorteos antes buena idea del grupo dice jose luis para ideas también o sea para opiniones para realizar algunos sorteos ahí pues económicos hacer algunos sorteos económicos algunos sorteos probablemente mucha gente no pueda participar ya que pues son fuera verdad de méxico pero pues todos los que son de méxico el entrarle macizo no quiere amigos se hace que deberíamos de cambiarnos de juego porque nos está quitando todo el crédito 5 5 con el 1 5 con el 2 5 con el 3 5 con el 4 amigos vamos 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 5 con el 1 con el 2 con el 3 o con el 4 compartan macizo a ver si podemos llegar a 100 compartidas saludos para paulo campo nuevamente nos acaba de enviar 10 estrellitas nos está apoyando ahí bastante y le seguimos dando amigos compartan a ver si podemos llegar a 100 compartidas vamos vamos dice césar macfinter que con el 4 vámonos ni modo se fue recuerden que en ocasiones se gana y en ocasiones se pierde amigos y el día de hoy vamos con pérdida no sé si nos vayamos a ir con pérdida nos vayamos a recuperar pero pues ustedes digan si nos cambiamos de juego o le seguimos aquí como la ven ustedes amigos le seguimos dando las fresitas o nos cambiamos de juego vamos con pérdida vamos con pérdida el día de hoy alguna apuesta en especial que tengan gracias para pablo campo nos está enviando bastantes estrellas ahí está ya lo agarró cuál juego cuál juego recomiendan amigos ustedes dejen ahí en los comentarios háganlo popular para poderlo leer ahora están dejando que nos vayamos al pulpo eso quiere decir al juego marino el golf each cuántos juegos tiene la máquina son 15 es multi-fitch es de 15 es multi-fitch multi-juegos es de 15 vamos 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 los pulpos es gane seguro por ahí dice José Luis Gómez vámonos a los pulpos vamos a cambiarnos al golf each vamos a ver qué sale ahí en el golf each esperamos a que se refleje porque aquí las fresitas amigos está un poco ajustado no un poco bastante ajustado a ver ya se reflejó cambiamos de juego les agradezco el apoyo yo soy su amigo moneditas oficial así estamos en todas las redes sociales recuerden que no hay otro nombre amigos no hay otro grupo no hay otro canal solamente moneditas oficial tenemos 188 mil seguidores en facebook y 41 mil 41 mil 500 41 mil 700 en youtube a ver vámonos a ver qué suelta aquí si me recupero me cambio nuevamente a las fresitas a ver qué suelta 0 dice César hoy jugué maquinita pero no tenía el golf each hay unas maquinitas que nada más tienen creo como 9 juegos creo son las maquinitas sencillas esta es la plus creo algo así tengo entendido por tener 15 juegos hay no más casi nos suelta el bonus amigos dos pececitos un doblaje y bastante bien 360 saludos para Héctor Sly ya está compartido saludos moneditas ánimo muchas gracias por el apoyo saludos y muchas gracias por compartir 380 amigos Ismael Torres dice compartido monedita gracias gracias por compartir reintegro y 20 pesitos un doblaje se fue saludos para Castellanos Álvarez Mafer hasta Chapala otro doblaje por 3 se fue amigos vamos vamos saludos para Ismael Torres hasta Ciudad Juárez Chihuahua los que no me siguen amigos los invito a que se a que se unan a esa gran familia en todas las redes sociales moneditas oficial Jesús Hernández llegando a la transmisión gracias gracias por el apoyo gracias por unirse vamos saludos para Puchi y César de Zacatecas gracias por el apoyo vamos vamos a ver que suelta el día de hoy y se fue compartan compartan amigos vamos a ver si llegamos a 100 compartidas el día de hoy dice Ismael Torres como se hace el pago para mandar estrellitas la verdad yo desconozco amigos esa situación de las estrellas pero creo por aquí por esta zona hay una estrellita fugaz ahí ustedes le pican y ya realmente desconozco como este el procedimiento pero pues hay mucha gente está apoyando ahorita con estrellas les agradezco de todo corazón no sé si gusten ahí dejarle cómo está la situación ahí del apoyo ese por 2 0 se está acabando se está acabando el crédito 200 un doblaje difícil saludos para José Casimiro Martínez de parte de su amigo Moneditas Oficial próximamente les voy a estar avisando si abro el grupo de Whatsapp amigos para que estén al pendiente por ahí voy a estar realizando algunas dinámicas y pues van a ser dinámicas de sólo 75 personas hay nomás 900 pesitos algo bien buen doblaje cuánto te dan por los caracoles completos creo son no sé si 500 o 1000 pesos ahorita checo a ver vamos 600 pesitos ahí están los doblajes amigos recuerden que aquí un doblaje te puede cambiar el marcador ahí nos están soltando buenos doblajes estamos recuperando nuestro crédito y le seguimos jugando Héctor Alejandro Muñoz dice me gustan mucho tus videos muchas gracias por el apoyo qué bueno que les gustan a la mayoría pienso que les gustan probablemente hay gente que no le gustan pero pues somos muchos somos muchos los que estamos aquí y pienso yo que es el apoyo que tiene Moneditas Oficial en las transmisiones en vivo ahí andan ahí andan los pulpos mira nomás como y bien no nos hubiéramos visto con cuatro pulpos amigos un premiazo la verdad y se fueron vamos con mucha pérdida vamos con mucha pérdida el día de hoy muchas gracias para Héctor por esas 100 estrellas que nos acaba de enviar le agradezco de todo corazón que apoye con estrellitas cero llevamos más de 5 perdidos más de 5 se acabó el crédito vamos a ingresarle un poco más amigos vamos a ver si podemos recuperarnos la veo un poco difícil pero vamos a darle con todo esperemos y suelte buenos premios buenos doblajes porque se está poniendo difícil aquí a ver no es que estoy batallando un poco aquí con los billetes nada no lo quiere nada no quiere no quiere vamos a ponerle de los más viejitos que vienen siendo estos cafecitos no quiere amigos no quiere agarrar los billetes espero no tener que finalizar transmisión por falta de crédito chequen a ver vamos a darle vamos a darle no quiere no quiere amigos ahí está no quiere chequen ya llevo algunos billetes ingresados y no quiere agarrar nada amigos con uno con uno que agarre mira está difícil no quiere no quiere no quiere a ver ahí está ya lo agarró ese amigos y pues vamos a darle esos 500 pesitos esperemos poder recuperarnos para agarrar crédito de los mismos premios vamos 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 ya que se refleje continuamos muchas gracias a todos los que están apoyando con sus comentarios dejando sus likes ahí Kenan Elvir nos acaba de enviar 10 estrellas muchas gracias ahí por el apoyo seguimos Pablo Campos nos están enviando también estrellas muchas gracias por el apoyo Pablo vamos 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 100 por 4 se fue amigos nada los doblajes amigos no está dejando no está dejando nada a ver si nos acepta más billetes no quiere y pues voy a tener que finalizar transmisión amigos porque no quiere agarrar billetes ya no alcanzo a feriar si no me volví a conectar ahorita pero ya mejor nos vemos mañana les agradezco el apoyo gracias a todos los que estuvieron aquí en la transmisión échenme la mano compartan antes de finalizarla amigos para ver cuánta gente alcanza a mirar la transmisión después de que se de que se finalice y ya no fue no ya no quiso amigos chequen nada más que mala onda qué mal rollo que se nos haya chequen ahí está ya agarró 500 500 amigos otros 500 ahí los agarró vamos a seguirle dando al máximo aquí le voy a intentar ingresar otro a ver es que están un poco doblados a quién le gustaría amigos que abriera nuevamente lo que viene siendo el grupo de whatsapp ya lo comenté ahorita ahorita el inicio de la transmisión pero pues me gustaría la gente que se va conectando si les gustaría que abriéramos un grupo de whatsapp ojo yo pasaría el número completamente en vivo en una transmisión para que no se confundan amigos no no vayan a a irse a otro grupo y pues no quiere vámonos estos son los últimos 500 si ganamos bien y si no pues ni modo nada nos fue mal el día de hoy recuerden que en ocasiones se gana y en ocasiones se pierde amigos les comparto la realidad mira nomás salto los pulpos de esta manera por 3 0 ni modo compartan compartan amigos ya voy a finalizar transmisión pero echen la mano y compartan para ver si llegamos a 100 amigos son 90 compartidas echen la mano compartan para llegar a 100 vamos vamos dos pesitos finalizo transmisión les agradezco su apoyo y pues ya no quedo en mi estamos a la orden su amigo moneditas oficial nos vemos en la próxima buenas noches que descansen nos vemos mañana amigos vayan a ver el videito del día de hoy que se grabó en el pirata 2 estuvo bueno y pues ahí estamos a la orden su amigo moneditas oficial ánimo y pues ahí está